Hola amigos, qué gusto que nos acompañes una vez más en este espacio de Sin Rodeos Unión Radio Guatemala. Mi nombre es Gabriela Coronado y queremos presentarte con Pablo un programa... Ay, algo controversial, puede ser, pero que en algún punto de nuestras vidas ha cruzado por nuestras mentes. ¿Será que las estrellas hablan? Hablo del horóscopo, vamos a hablar sobre el horóscopo, qué es lo que dice, será cierto, será mentira, ¿Estará bien que creamos en el horóscopo? ¿Dejo de creer en Dios por leer el horóscopo? Quédate con nosotros, compartamos este programa con nuestros amigos, dale compartir en la parte de abajo, deja tu comentario, reacción, para que nosotros sepamos cuál es tu pensamiento, criterio, pregunta acerca de este tema. Vamos a él en Unión Radio Sin Rodeos. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. El horóscopo, algo que probablemente escuchamos en algún punto de nuestras vidas o que periódicamente lo leemos, ¿verdad? Pero conozcamos a profundidad este tema y también guiémonos por el camino correcto. Y para eso no estaremos solo, Pablo, ya hablando del horóscopo. No, no. Si no, nos estarán acompañando nuestros invitados especiales, como cada miércoles, el pastor Jairos Guzmán y la psicóloga clínica Ingrid Ramírez. Así que si pensabas en un signo cuando vino a tu mente la palabra horóscopo, va a ser un tema que te va a ayudar a entender mejor lo que sí trae el futuro. ¿Qué dicen ustedes, Ingrid, pastor? Bienvenidos. Bienvenidos a Sin Rodeos. Un placer, Pablo, Gaby, Ingrid, de estar con ustedes en este nuevo programa. Creo que un programa muy importante que en los últimos años ha cobrado relevancia por las mismas redes sociales que tenemos acceso continuamente con ellas. Pero que es un tema que ya tiene también sus años, ¿verdad? Tiene sus años. Sí, y pues a mí me gustaría iniciar primero, pues, gracias por la invitación de nuevo, pues, ¿qué es el horóscopo? Porque a veces el ser humano tiende a solamente repetir acciones sin saber qué hay detrás de todo eso. Es como, ah, es que ahí en el diario dice, en las redes dice, pero en realidad sabemos qué es el horóscopo. Vamos a aprenderlo. Muy bien. Entonces, el horóscopo es, primero, la palabra horóscopo es del término griego. Se divide en dos. Oro, que significa hora o tiempo, y copos, que significa examinar u observar. Entonces, es un examen o una observación del tiempo. Y es del tiempo, obviamente, futuro, ¿verdad? Entonces, es un sistema que es considerado pseudocientífico. Esto quiere decir que no es una ciencia, no tiene un respaldo que garantice que lo que se está diciendo, lo que se está leyendo, tenga un respaldo de credibilidad, ¿verdad? Entonces, es usado para predecir el futuro de una persona en función de las posiciones de los astros al momento de nacer. Entonces, de aquí nace la carta, la carta... ¿Astral? Astral, sí, gracias, doctor. La carta astral, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, ni porque lo leí. No, no es cierto. Bien, entonces, de aquí es que nace la carta astral, ¿verdad? Como lo mencionábamos, la astrología no es una ciencia, el horóscopo no tiene respaldo científico. Sin embargo, ellos han estudiado la posición de los astros para realizar dicha carta. Digo así, o los que en la radio, pues obviamente solamente me están oyendo, ¿verdad? Pero los que estén viéndolo, me imagino eso, ¿verdad? Como un mapa, ¿verdad? En la cual tienen posiciones de los planetas y posiciones de los signos zodiacales. Y a partir de ahí, tienen otros registros que ellos van trazando para definir, primero, cuál es tu signo zodiacal. Luego, para definir cuáles son los rasgos de personalidad según el momento en que la persona nació. Bueno, esto ya nos lleva a la ciencia, lo que es la psicología, ¿verdad? La personalidad. La psicología sí tiene estudios comprobados acerca de cómo la personalidad influye, ¿verdad? Y se va construyendo. Ahora, ¿será que el horóscopo o la astrología puede determinar cómo es una persona? Yo realmente les diría que no. Sin embargo, la psicología sí, porque el estudio de la persona es algo que se va a determinar tanto por el temperamento, que es todo lo heredado, es todos los genes, ¿verdad? Todo lo genético, más el carácter que es el entorno. Entonces, desde ese punto, sí podemos entender y saber cuál es el comportamiento de una persona, porque es algo que se va dando de manera individual. El horóscopo no es individual. El horóscopo es realmente súper general, ¿verdad? Eso es muy curioso también, detenernos a evaluar. Si en algún momento pensamos que el horóscopo dice cómo es mi personalidad, hoy descubrimos que no es así. No, sí. Y que es muy generalizado. Ahora, en el ámbito religioso, Pastor, ¿por qué el horóscopo no es compatible con los cristianos? Bueno, vale la pena tal vez mencionar algo. Tenemos en nuestra audiencia, ¿verdad? Personas creyentes en Dios, personas adventistas del séptimo día, y personas que no profesan una religión, pero que de repente en su radio receptor sintonizan esta programación y van a escuchar de la temática. Desde la postura bíblica, bueno, ya hablamos que desde la parte científica es una pseudociencia, es decir, no es algo científico. Desde ahí ya partimos que si es una pseudociencia, realmente no es veraz. Ya la palabra me lo indica, y eso lo maneja el mundo general, independientemente de que crea o no en Dios. Ya sabe que es una pseudociencia. Entonces, aquí viene un detalle importante. Voy a usar primero la lógica, y luego después voy a lo más importante, desde el punto de vista de un cristiano, que es lo bíblico. Vamos a la lógica. Si ya sabes que algo no es científico, si algo que no es veraz, ¿sería lógico creer en eso? Hasta la propia lógica te dice no. O sea, te dice no, porque es una pseudociencia, ¿verdad? Ahora, vamos a la parte bíblica. Ahora, fíjense que esto, aunque ha cobrado relevancia en los últimos años en las redes sociales, pero ya es más antiguo, se acordarán las personas que antes venía precisamente el horóscopo en los diarios y en las revistas, y los jóvenes lo que hacían era comprar una revista mensual, porque no era una semanal ni diario, era una revista mensual de algún programa televisivo para los jóvenes, y ahí venía el horóscopo. En el caso de los que querían verlo a diario, ahí estaba en el periódico. Sin embargo, esto se remonta desde mucho atrás. Fíjense que en el capítulo número 2 del libro de Daniel, dice la escritura que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño que le perturbó, y el verso 2 dice que hizo llamar a reyes, a magos y a astrólogos, y a encantadores y a divinos para que le explicaran los sueños. Aquí hay una base ya histórica bíblica que eso viene... Que existía desde hace mucho. Vaya profesión más antigua, ¿verdad? Y aquí viene un punto, desde la perspectiva bíblica, realmente un encantador, un adivino, un hechicero, un astrólogo, realmente desde la perspectiva bíblica, que es un engaño, es un usurpador desde la perspectiva bíblica. Y la Biblia menciona claramente que hay un padre de mentira, que es el enemigo, es el contrincante de Dios. Y de nosotros también. Así que estamos hablando de esa postura bíblica, no es nuestra intención señalar a alguien que cree o no en ello, pero sí es nuestra intención que desde la postura lógica, desde la postura científica y desde la postura bíblica, no es de acuerdo. Y quiero concluir con una parte ahí. Viene Nabucodonosor, tuvo un sueño, manda a llamar a ellos, pero no se lo revelan. Porque él les dice, voy a probar realmente si ustedes me están engañando o si realmente hay un poder en ustedes. Y entonces les dice, no les voy a contar el sueño. Díganme ustedes qué soñé. Y ninguno se lo pudo contar. Entonces ahí entra Daniel, que ni le contaron el sueño, ni él tenía poderes ocultos, sino que invoca a Dios y Dios le revela el sueño. Y le dice a Nabucodonosor las siguientes palabras. Mire qué interesante. Dice la escritura, en el versículo 27 de Daniel 2, Daniel respondió al rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey. Pero el verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Hay alguien que sí sabe el futuro, y es el Dios. Sí. Con eso contesto todo el programa. ¿Qué hacemos? Ya no quiero escuchar eso de que horoscopistas por ahí, ¿verdad? Entendidos del horóscopo y lo que dicen las supuestas estrellas. Vale la pena preguntar esto, y continúo con usted, Pastor. Leer de vez en cuando el horóscopo, entonces, ¿está bien? Ahora hablemos de esto sin darle importancia, ¿verdad? Bueno, el hombre va a actuar de acuerdo a sus sentimientos. Sus sentimientos van a cobrar fuerza por sus pensamientos, y los pensamientos se van a formar por las ideas, y las ideas se forman por lo que consumo, por lo que veo, por lo que leo, por lo que escucho. ¿Verdad? Entonces, aunque lo haga casualmente, tal vez nuestra psicóloga nos puede ayudar un poquito más en esa área. No importa que haga algo, quizás no con toda la atención, siempre se va a grabar en el cerebro, y tarde o temprano va a salir, no importa cuál sea mi intención. ¿Cuál sería lo correcto? Es no hacerlo, ni siquiera por curiosidad, porque nos estamos metiendo ya a un terreno mucho más profundo, y para ser honestos con ustedes, bíblicamente hablando, eso tiene que ver con las tinieblas. No, y uno piensa, voy a leer esto por culto, de todo tengo que saber. Pero realmente, ¿quién es el que, de acuerdo de la perspectiva cristiana, quién es el que siempre ha querido usurpar el lugar de Dios? Dios es el que revela el futuro, pero ¿quién es el que ha querido usurpar el lugar de Dios? El diablo. Pero el diablo no sabe aparecer con cachos, con cola, este rojo, ¿verdad? Y con maquiavélicos. No, va a buscar diferentes maneras para desviar la atención de los seres humanos de lo veraz, de lo correcto, de la palabra de Dios, o de lo científicamente correcto, y que, ojo, la Biblia no está peleada con la ciencia. La verdadera ciencia está afín a los principios de la palabra de Dios. Eso, disculpa. Tú ver. Ah, bueno, es que se amarra, se amarra muy bien a lo que te quiero preguntar a continuación, Ingrid, porque se habla sobre si está bien o mal leerlo de vez en cuando, sin importancia, y el pastor también menciona que es una práctica oscura, y está relacionado al engaño, ¿verdad? Y esa es mi pregunta, si lo que dice el horóscopo es verdad, es mentira, ¿debo creerle, no debo creerle? Si le creo un poquito, ¿estará bien? O, ¿sabes qué otra cosa pasa? Que, no, no creo lo que dice mi horóscopo. Pero de pronto pasa algo en relación a lo que decía, y entonces digo, tal vez sí puedo creerle. Lo decía mi horóscopo. Lo decía el horóscopo. Bueno, yo creo, aquí quiero abordar dos puntos. Uno es, ese de vez en cuando, ¿cómo se está sintiendo esa persona en ese cuando? ¿Verdad? Es probable que en ese cuando esté teniendo inseguridad, esté teniendo alguna sensación o síntoma de ansiedad, alguna condición, digamos, psicológica que lo esté perturbando, y entonces lo que busca es como la seguridad, ¿verdad? Entonces es como, bueno, voy a ver, de repente aquí me dice algo que me quite esta ansiedad, que me haga tomar la decisión. Que le motive. Que le motive, que me haga tener un buen día, ¿verdad? Cuando en realidad el pastor mencionaba el asunto de los procesos del pensamiento, ¿verdad? Los procesos de pensamiento son realmente determinantes de nuestra conducta, porque lo que nosotros estemos pensando nos va a llevar a actuar de una manera ya sea positiva o negativa, más no va a ser lo que hayamos leído. Ahora, como dato curioso, justamente ayer me dio como eso de, pero a ver, ¿por qué las personas se sienten motivadas a leer el horóscopo, verdad? Y agarro yo a leer el horóscopo, a ver qué dice el horóscopo del día 25, ¿verdad? Pero no el mío, o sea, no el signo que supuestamente a mí me corresponde, sino que todo. Y yo creo que eso es lo que las personas no hacen, ¿verdad? Que ellos dicen, voy a leer el horóscopo y se dirigen exclusivamente a su signo zodiacal, más no se van a leer el horóscopo como tal, ¿verdad? Yo pues diría, háganlo. Si lo van a leer, leanlo completo. Dense cuenta ustedes mismos. Sí, dense cuenta ustedes mismos de que, obviamente, pues esto no es una orientación, vayan y háganlo, no, ¿verdad? Pero si tienen esa costumbre, ¿por qué no se quitan la duda desde ver qué dicen en su totalidad? Porque yo me puse a leerlo desde, no sé si empieza desde enero o cómo será, pero decía lo mismo. Prácticamente decía lo mismo con frases o palabras cambiadas, pero en realidad decía lo mismo para todos los signos zodiacales, ¿verdad? Y vamos a meter el nombre del experto por ahí para evitar los problemas. Sí, del astrólogo. Del astrólogo que escribió ese horóscopo, ¿verdad? O sea, sí, pues en realidad, yo diría la ansiedad. ¿Cómo se encuentra esa persona para que de vez en cuando quiera tomar esa herramienta para sentir seguridad? Y el segundo punto que quisiera abordar con esto del horóscopo es que también existe como una necesidad de quitarme la responsabilidad de lo que va a pasar. Desde la psicología hay un trastorno que es el trastorno de personalidad doble o múltiple. Como psicóloga clínica he logrado atender estos casos y darle resolución al punto en el que hacemos a la persona responsable de sus acciones y ahí desaparece la segunda personalidad o la tercera. Entonces el horóscopo puede ser como esa herramienta que se utiliza para quitarme la responsabilidad de mis acciones. Es que como el horóscopo decía, lo llamé. Como el horóscopo decía, renuncié. Como el horóscopo lo decía, tomé esa decisión. Entonces es una forma de quitarnos la responsabilidad y una forma de saciar la ansiedad. Podría ser ese de vez en cuando. Ok. Ahora, dejo de creer en Dios al leer el horóscopo y hablamos de esto de que califican el trato del horóscopo como las estrellas hablan. Sí, aquí vemos, y digo sí a la pregunta, no como respuesta a la pregunta, ¿verdad? Partamos desde lo que mencionamos hace unos minutos. Si lo vas a hacer por conocimiento, porque quieres saber a nivel general, la Biblia dice escudriñalo todo. Por conocimiento, para que sepas lo correcto y lo incorrecto. El problema es si lo haces como con una fuente de consulta. Si ya sabes en una oportunidad cómo funciona, no habría necesidad para decir, vamos a ver la siguiente semana, a ver qué me dice, ¿verdad? Para ver, porque solamente quiero conocer. Es decir, todos esos aspectos llegan, el ser humano se acostumbra a las cosas y forma sus propios hábitos. Y quizás tal vez dista la palabra, pero se pueden volver también adicciones. Es decir, algo que necesito, que me haga falta, y si no lo consulto, hasta me puedo engañar a sí mismo. El ser humano trata de engañarse a sí mismo muchas veces. Lo puede decir, solo lo estoy haciendo por conocer, pero en el fondo de su ser, ¿será que me cuadró? Peor si a un joven le dice, hoy conocerás al amor de tu vida. ¡Wow! Ya lo enganchó, porque le está atacando algo que está ilusionado hacerlo. ¿A qué le das emociones entonces el horóscopo a las necesidades? Es que ese es un juego, ese es un juego. Y recuerden algo, eso está colocado en algún periódico, en alguna revista o algunos que se dedican a ello. Y es una fuente de ingresos, una fuente de negocio. Yo puedo mencionarlo abiertamente. En ese sentido, muchas personas lucran con la ingenuidad de las personas. Muchas personas lucran con la ingenuidad de las personas. Siempre se está como a esa expectativa. Y en este sentido, pues, la Biblia menciona claramente que no debe consultarse. Solo, si yo tengo, quiero saber quién puede ser mi pareja, el novio, la dama, dice, ¿quién será el amor de mí? Consultele a Dios. Dios le va a poner a la persona y se va a sorprender de la persona que le coloca a la par. Y aunque usted diga, no, es que a mí no me gustan así. Es que usted le preguntó, ¿quién va a ser el amor de mi vida? ¿Quién es la persona que Dios va a colocar a mi lado? Y el que conoce los corazones es Dios. Y, ojo, a veces los seres humanos solo nos vamos por la apariencia. Pero Dios que conoce el corazón sabe quién es la persona compatible para nuestra vida. ¿Verdad? Ya, bueno, no es el tema del noviazgo. Pero tome ese aspecto porque algunas personas, por eso lo buscan, por el amor, por el dinero, ¿verdad? ¿La salud? Por la salud. Voy a ver qué me dice el horóscopo con respecto a mi salud. Mejor vaya al médico y que le haga un estudio. No salgas hoy, te puedes enfermar. O le dice, hoy será un día soleado para ti, está nublado, ¿verdad? O sea, no, me explico. Es una pseudociencia. Entonces, ni consultan, no deberíamos de hacerlo. Consultemos la palabra a Dios, preguntémosle a Dios y Dios en su palabra nos mostrará de acuerdo a su voluntad lo mejor para nosotros. A mí me gustaría agregar un poquito acá con esto de que no es una ciencia. ¿Cómo se ha ido demostrando? Ahí sí con experimentos científicos la manera en la que esto trabaja y la manera en la que llega a engañar a las personas. En el año 1984, si no estoy mal, un psicólogo estadounidense hizo un estudio con un grupo de personas bastante significativo, obviamente científicamente aprobado, aprobada la muestra. Y el experimento, este psicólogo es de apellido Forer. Y él, así se llama el experimento Forer, ¿verdad? O la respuesta del experimento Forer. Porque él puso a ese grupo de personas, a esa muestra, les pasó unos datos idénticos. Y a todos les hizo las preguntas. Y bueno, se realizó el experimento. Los resultados arrojaron de que todas las personas, digamos, tenían el mismo perfil. El mismo perfil, exactamente el mismo, entre 4.6 a 4.9 y 5 en calificaciones, digamos, de la validación de identidad, ¿verdad? De identificación, perdón. Entonces, de ahí ya les dijo, bueno, pues esta era una broma. Esto es lo que pasa con la, con este, ay, se me fue la palabra ahorita, pero, sí, la sugestión. Gracias, Gaby. Sí, con la sugestión. Y de sugestión hay otro montón de experimentos que se han realizado, que la sugestión sí es considerado como parte de la psicología, como parte de la ciencia. Han habido otros experimentos muy bonitos también a través de la sugestión en la que el cuerpo reacciona de maneras, brotes, en cuanto a quemaduras, en cuanto a ronchas, a un montón de cosas, ¿verdad? A partir de la sugestión. Entonces, este psicólogo les explicó que ese era el mismo efecto que provocaba el horóscopo y la astrología en ellos. Es un engaño, una forma de aferrarse a algo que uno quiere escuchar y que diga lo que diga, ay, yo lo voy a interpretar a favor de lo que me está pasando, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Bueno. Creo que alguien terminó hoy con la infancia, con la adolescencia, la juventud, la adultez, no destruida, pero sí con revelación. Para quienes tal vez ya hicieron una costumbre ir al horóscopo que ya tienen una página a la que siguen y que periódicamente le suben tu horóscopo para esta semana o tu horóscopo para hoy, ¿cómo se puede dejar de ser influenciado por esta línea ideológica? Las damas primero. Bueno, pues a mí me gustaría aquí abordar el asunto de las adicciones. Está dentro de la gama de las adicciones el hecho de tener la seguridad de eso, de la adivinación y todo esto. El horóscopo como tal es parte de una conducta adictiva porque resulta que ya crea ciertos síntomas, digamos, de ansiedad al momento de no leerlo. Es que ya son las 10 de la mañana y no he leído mi horóscopo. ¿Cómo puede ser que mi día se esté yendo solo así? Entonces es considerado como una adicción. Entonces, ¿cómo poder hacer? Yo les diría que si es necesario que sean conscientes de evaluar la posibilidad de visitar a un profesional, obviamente en este caso de la psicología, sería genial. ¿Qué hay detrás de esa conducta? Como cualquier otra conducta adictiva, ¿qué es lo que está tapando? Muy bien. Y miren qué interesante este aspecto. Por eso mencionamos que la verdadera ciencia y la escritura no están peleados. Muchos las ponen en contraparte, pero realmente no. Desde la postura bíblica, por ejemplo, el ser humano ha mencionado a través de la historia bíblica que siempre ha tenido interés en el futuro. Por ejemplo, a Nabucodonosor se le reveló acerca del futuro mediante un sueño, pero que no podía ser interpretado por astrólogos, sino que el Dios mismo le iba a dar la revelación. Pero él tenía la inquietud de qué sucedería. En el tiempo de los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Es decir, tenían la expectativa del futuro. Nos preguntan a nosotros, siempre tenemos ese deseo, ¿qué va a haber mañana? ¿Qué va a haber? Y ven todos estos aspectos secundarios, la bola de cristal, las cartas, la astrología. Y ojo con esto, todo esto tiene que ver con algo oscuro. Desde la perspectiva bíblica hay un ente, es decir, el enemigo de Dios que está detrás de todo. Y aquí les voy a lanzar algo, y por eso oramos mucho por este programa y todo, porque aunque a usted le parezca que sea un tema quizás social que se está trabajando, curioso o algo por el estilo, va algo mucho más de fondo. El enemigo siempre trata de desviar la atención de las personas de lo real. Siempre va a tratar de desviar a las personas de lo real. Es decir, esconde la realidad que él pretende con cosas aparentemente, entre comillas, necesarias para el ser humano y que conoce al ser humano. Hay un aspecto aquí importante. ¿Qué pasaría? Voy a suponer, voy a hacer una suposición, no me vayan a editar esto. Voy a hacer una suposición que alguien consulta a una persona. No consultó una página, no consultó el dispositivo, el Twitter o la red social. Fue donde una persona, y digamos que esa persona le indica que algo va a suceder y se cumple literalmente. ¿Qué creen que piensa una persona que fue y consultó, le dijo algo y le sucedió algo literal que decía, ¿cómo esa persona me conoce? ¿Cómo esa persona sabe de mí? ¿Y cómo fue que dijo tal cosa y se cumplió? ¿Acaso no sería eso un elemento para decirle a la persona, se da cuenta que no es una pseudociencia? Si es real, existe, está en la experiencia. Yo le diría algo. La escritura es muy enfática en eso. Por ejemplo, en Deuteronomio 13, Dios le advierte al pueblo y Dios ya conoce, Dios conoce. Le dice al pueblo, si hay un hombre, él usa la palabra, si hay un profeta, si hay alguien que te predice y te dice que algo va a suceder y ocurre. Ojo, Dios ya se anticipó que puede ocurrir y ocurre, pero te manda ir tras dioses ajenos, no le creas. ¿Qué está diciendo ahí? Puede haber alguien que diga algo y puede ocurrir. Eso no significa que sea bueno. ¿Por qué razón? Porque el enemigo, si bien es cierto, el ser humano se puede autogestionar y asimismo hacerse imponer que sucedan las cosas, o se predispone para que sucedan. También es cierto que hay un poder enemigo que puede hacer que las cosas puedan parecer. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nuestra fuente de consulta, ojo, siempre, 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 tiene que ser Dios a través de su palabra. Usted fue a la Biblia y pastor, aquí hay algunos casos que quisiéramos repasar, que con Gaby hablábamos y seguramente alguien se habrá preguntado lo mismo. ¿Y qué pasa con los Reyes Magos? Le hablaron las estrellas y de una señal que cambió la historia, ¿no? O por ejemplo, retrocede el sol y sana un rey del pueblo de Israel, el rey Ezequías. O para el sol y gana el pueblo de Israel una batalla con Josué. Y es que hay dos temas bajo una, bajo, bueno, hay una temática, mejor dicho, por dos palabras parecidas, pero no iguales. Una es la astrología y otra cosa es la astronomía. La astronomía es la que estudia las leyes de los movimientos de los astros. Y la astrología tiene otra, que ya lo mencionaba nuestra psicóloga. Las emociones de los astros. Que ellos estudian qué dicta el futuro con las personas, cuál es el lineamiento que deben de seguir de acuerdo a los astros. Ya es otra cosa y ya mencionamos que es una pseudociencia. Cuando la Biblia habla de fenómenos que ocurrieron con los astros, no está describiendo algo esotérico, está describiendo algo real que existe. Los planetas se mueven. El sol, bueno, la Tierra se mueve alrededor del sol, ¿cierto? Así es. O sea, esto es clase de primaria, ¿verdad? Ahora es la Biblia. ¿Cuánto tiempo tarda en su propio eje? 24 horas. O sea, los planetas se mueven. O sea, eso no es pseudociencia, eso es ciencia. Y es verdad bíblica la escritura, lo menciona claramente. ¿Qué sucedió el escritor bíblico en algún momento, como en el episodio de Josué, que dice, sol detente en Gabaón y el sol se detuvo? ¿Realmente fue que el sol se detuvo o la Tierra se detuvo? Bueno, eso habría que preguntárselo a Dios porque la Biblia no dice qué fue lo que sucedió. Lo sorprendente es que científicamente esto no podría parar sin que se ocasione un colapso. Y si el colapso no hubo, es que hubo una intervención divina. Eso es lo maravilloso del episodio. Pero no es que eso estuviera dictando el futuro de las personas. Es algo que ocurrió. ¿Qué con los reyes de oriente? Realmente la palabra mago tiende a descifrarse como magia o como algo esotérico. No. Realmente la palabra mago hoy quiere decir sabio, quiere decir entendido en los tiempos. Entonces, por lo tanto, los sabios, los sabios de oriente eran personas estudiosas de lo que ocurría con los astros, los astrólogos. Como cuando tú pones tu, ¿cómo le llaman? Este telescopio y observas la luna y observas porque estás estudiando las estrellas y parece fabuloso. Y me encanta en estas, en estas noches no son tan estrelladas, pero sí como son despejadas. Ah, yo comienzo a contemplar las estrellas. No porque las esté adorando o consultando, sino imaginándome la maravillosa creación de Dios y qué hermoso es, ¿verdad? De igual manera, ellos estudiaban esos momentos y se dieron cuenta en algún momento, de acuerdo a sus estudios y a los estudios de los libros judíos. En este caso, la Torah y los profetas, que cuando surgiera un rey llamado el Mesías, iba a ocurrir la estrella de Jacob. Y entonces eso les intrigó a ellos y comenzaron a estudiar acerca de ello. Obviamente sabemos que fue Dios el que les mostró el camino para poder encontrar al Mesías. Pero no es que los planetas estuvieran dictando el futuro, para nada. Claro, no. Señales que sucedieron y el dueño del universo es quien estaba tomando control y dándole rienda suelta al futuro de las personas, Pastor. Qué bueno entenderlo eso. Hay que entenderlo, ¿verdad? Sí, es correcto. Llegamos al final del programa y ha sido completamente revelador y hasta la pantalla se nos durmió. Ok. Ya se va a encender. Ya está. Ahora sí. Y no fue predicho, ¿verdad? No, no se cumplió. No, no es lo predicho. Todos los copos decías, se va a apagar. Va a haber tinieblas. Llegamos al final del programa y qué revelador ha sido conocer todo esto. Darnos cuenta que existe una única persona, Pablo, que sabe el futuro y que puede darnos ese futuro si nosotros confiamos en él. Así que temas como estos compartimos en Sin Rodeo, Unión Radio Guatemala, para que nos sigas acompañando miércoles tras miércoles en vivo a las 7 de la noche. Más adelante estaríamos tocando otro tipo de temas un poco complicados, como lo mencionó el Pastor e Ingrid en el desarrollo de este programa, pero que con la ayuda de Dios encontramos respuesta. Y si quieres más respuestas, ve a la Biblia. Hay una revelación del futuro que está apropiada a ti y que día con día sí te da un propósito. Escápate del lugar donde no eres tú y haz la diferencia en tu vida. Hola amigos de Sin Rodeos, queremos hacerles una invitación muy especial. Antes una foto. Antes una foto. Y sí, esto lo vamos a subir a las redes sociales de Unión Radio y lo tienes que compartir como ángel de esperanza. Claro, como ángel de esperanza. Si no conocían nuestras instalaciones, estamos sentados en una partecita de afuera y queremos con esto invitarte a que seas un ángel de esperanza. Un ángel 365 este 2023 donando tu ofrenda de alabanza y gratitud. ¿A qué ayuda esta ofrenda, Pablo? Bueno, ayuda a que crezca en Guatemala el Ministerio Radial como una de las iniciativas en las cuales compartimos esperanza. No solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Y hay tres maneras que hoy aprendí con Gaby sobre cómo ser un ángel de esperanza. Número uno, con tu donativo. Desde julio del año pasado a julio de este año, haces tu donativo de 365 quetzales uno por día. Luego, compartes cada contenido de Unión Radio, la esperanza que vivimos con cada programa, con cada espacio, con cada publicación. Y por último, orando por Unión Radio. Te unes, eres un ángel de esperanza en acción y no te olvides de... No botar tu teléfono. De no botar tu teléfono y no perderte los programas de Sin Rodeos. Claro que sí. Esta ofrenda de alabanza y gratitud ayuda al sistema de comunicación adventista conformada por Unión Radio Guatemala y su hermana Orión Estéreo. Así que estás ayudando al ministerio a que se comparte el evangelio en Guatemala y primero a Dios en todo el mundo también. Así que, no lo pienses más. Hice un ángel 365. Ángeles de esperanza. Escápate del lugar donde no eres tú. Y haz la diferencia en tu vida. Si te quedaste hasta acá, deja un emoji en los comentarios. Háznoslo saber. Sí, nos gusta saber que compartes con nosotros estos temas que tanto tú como yo aprendemos a través de la enseñanza bíblica y por supuesto psicológica. Porque siempre es necesario llegar al entendimiento. Dios desea que seamos seres que sepan de lo que hablan. Seres que en todo momento están aprendiendo. Y para eso te presentamos Sin Rodeos Unión Radio Guatemala. Nos encontramos en un próximo programa. No olvides compartir este programa con tus amigos si te gustó. Para que ellos también puedan conocer la verdad acerca del horóscopo. Serán una próxima. Hablar Sin Rodeos Nunca Fue Tan Fácil Qué grandioso. Me he hecho falta a palo.